Buenos días, bienvenidos al Ministerio, al Ministerio de la Sanidad, de los Servicios Sociales, del Consumo, al Ministerio de la Ciudadanía. Secretario General de Sanidad y Consumo, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, autoridades, señores, premiados, señoras y señores. España, el país avanzado que más antibióticos consume. Este titular de prensa del pasado mes de marzo se hacía eco de un informe sobre la venta de antibióticos en 76 países y que fue publicado en una prestigiosa revista científica estadounidense, Proceding of the National Academy of Science. En los últimos 15 años analizados en este estudio, el consumo de medicamentos en el mundo ha variado de manera notable en función del grado de desarrollo del país. Normalmente, cuanto más grado de desarrollo alcanza un país, el consumo de antibióticos se reduce. En España, en este ámbito, ha sido una excepción. Pero estamos ahora en un momento emocionante, como bien apuntaba Bruno hace un momento. De acuerdo con los datos recogidos en el marco del Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos, el consumo total de antibióticos en el ámbito de la salud humana se redujo en España un 4,34% entre los años 2016 y 2017. En el área veterinaria, el consumo de antibióticos registró una reducción estimada de un 14% desde el 2014. Aunque estos datos parecen reflejar un cambio de tendencia, en el caso de España, nuestro país continúa aún entre los que más antibióticos consume de la Unión Europea. En el año 2000, España era el tercer país con más consumo de antibióticos tras Francia y Nueva Zelanda. En 2015, España se mantenía en el tercer puesto, pero esta vez por detrás de Turquía y Túnez. Todos los que estamos aquí conocemos la magnitud del problema de la resistencia a los antibióticos. No se trata de ser alarmista, pero tampoco de ocultar una realidad que es, a su vez, un riesgo global que requiere la actuación urgente de todos los sectores sociales y gubernamentales, de todos los agentes, todos los profesionales que tienen alguna intervención en este caso. Según las últimas previsiones científicas, si no se actúa con urgencia frente a este problema, en el año 2050, la resistencia podría desbancar al cáncer como primera causa de muerte. Además, los costes que esto acarrearía superarán los 80 billones de euros. Además, sabemos que los pacientes con infecciones resistentes presentan peores resultados clínicos, mayor riesgo de muerte y suponen, por tanto, costes mucho más elevados. Es por ello que el uso de los antibióticos, principalmente en el caso de abusos y de su utilización inadecuada, es un asunto que debe figurar de forma prioritaria en la agenda de los gobiernos y más en nuestro caso. Durante esta jornada se han presentado las grandes líneas de actuación contenidas en el plan nacional frente a la resistencia a los antibióticos. Este plan está encardinado en una estrategia internacional de amplia implicación orientada a la iniciativa One Health, una única salud, que defiende que la salud de los humanos, de los animales y del medio ambiente están ligadas entre sí y que, por tanto, cuidar del uno es cuidar de todos. Me gustaría recordar aquí también que en mayo de 2015 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Plan de Acción Mundial para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos. Antes de ello, en noviembre de 2011, desde el Parlamento Europeo, mediante una resolución no legislativa, se estableció un plan director de acción sobre la resistencia a los antimicrobianos para el periodo comprendido entre el 2011 y el 2016. Esta iniciativa estimuló la puesta en marcha de estrategias nacionales que, en el caso de España, dieron paso en 2014 al primer plan nacional frente a la resistencia a los antibióticos. En junio de 2017, con motivo de la aprobación del segundo plan de la Comisión Europea, se estableció un marco global más ambicioso con dos grandes objetivos. Por una parte, como primer objetivo, aspira a reducir la aparición y la propagación de las resistencias antimicrobianas. El segundo objetivo pretende fomentar, dentro y fuera del ámbito de la Unión Europea, la disponibilidad de nuevos antimicrobianos y, por tanto, fomentar la investigación en este campo durante estos años relegada. Es obvio que premios como los que entregamos hoy son un aliciente para quienes dedican su capacidad y esfuerzo a estos proyectos y, sin duda, un bien de primer orden para la sociedad en su conjunto, como resultado de su trabajo y de sus aportaciones. En este caso, de entre 60 candidaturas, se han premiado cinco proyectos que abarcan la vigilancia, la investigación, las publicaciones científicas, la formación y la comunicación. Se trata de un reconocimiento a distintos ámbitos, pero en los que converge el fin que nos une y que no es otro que la lucha contra la resistencia a los antibióticos. Por tanto, no me cabe más que dar la enhorabuena a todos los premiados y el reconocimiento a su trabajo. En este plan 2019-2021, en fase de elaboración y en fase de borrador, que estamos elaborando este nuevo plan y deberá ser adoptado por el Grupo Coordinador de las Comunidades Autónomas, que tienen su responsabilidad y su papel muy importante en esta tarea y en esta lucha contra las resistencias a través de los respectivos servicios de salud de las comunidades autónomas, perseguirá dos grandes propósitos. La reducción del consumo de antibióticos, tanto en medicina humana como en veterinaria y la disminución de la necesidad de su uso. Quisiera destacar dos elementos que merecen especial atención en el nuevo plan, uno en el área de la salud humana y otro en el área de la sanidad animal. En el primer caso, se trata de redoblar esfuerzos en la implementación de los programas de optimización del uso de los antibióticos, los llamados PROAS, tanto en los hospitales como en la atención primaria. Cabe recordar en este punto que, de acuerdo con los datos del 2016, ya un 72% de los españoles desarrolla alguna iniciativa de optimización del uso de los antibióticos. Como saben, el PROA, como tal plan, establece los requisitos específicos, cuenta con un equipo multidisciplinar y realiza una serie de actividades que deben estar reconocidas por la dirección médica del centro. En este caso, estaría ya en un 40% de hospitales. Aunque el porcentaje de los centros con el programa de optimización del uso de antibióticos sea menor que el de hospitales con algún tipo de iniciativa, la mejora desde el 2016 ha sido notable, especialmente en el caso de la atención primaria de salud. Cabe recordar que en la atención primaria los PROA se han ido incorporando en los dos últimos años. En este sentido, los avances se conocerán en el estudio que pueda recogerlos y que empezará a elaborarse el próximo año. En cuanto al ámbito veterinario, el objetivo de fortalecer los acuerdos voluntarios del programa Reduce para la disminución del uso de los antibióticos y todas las medidas de prevención que disminuyen el uso de los mismos ha alcanzado algunos resultados reseñables. En el caso porcino, se ha conseguido una reducción del consumo de colistina del 86%. Ello marca el camino para la ampliación de esta iniciativa a otros sectores ganaderos. Para ir finalizando, quisiera poner en valor el Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos. Constituye un ejemplo claro de que sumar esfuerzos multiplica resultados. Pocas estrategias podrán exhibir tanta coordinación y trabajo conjunto. Ocho ministerios, todas las comunidades autónomas, más de 70 sociedades científicas, organizaciones colegiales, universidades y asociaciones profesionales, a los que se unen 300 expertos, son parte de todo lo que hemos expuesto y del camino que hemos iniciado. En este espíritu de colaboración, siempre van a encontrar tanto al Ministerio de Agricultura, como a Pesca y Alimentación, como a este propio Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Muchísimas gracias por su esfuerzo, muchísimas gracias por su trabajo. Este reconocimiento no es nada, es un simple acto de entrega de unos premios, pero el reconocimiento queda incorporado a su labor tan importante en estos momentos, tan importante de afrontar este problema que pone en peligro y pone en riesgo la salud humana y que los antibióticos constituyeron en su día un paso tan importante, pero que debemos de continuar vigilando, porque no se conviertan en un hecho negativo, sino que los manejemos con la prudencia, con la responsabilidad y teniendo en cuenta sus posibles efectos, no solamente inmediatos en el paciente a los que se le administran, sino en el conjunto, su impacto en el conjunto de la población. Muchísimas gracias de nuevo y esperemos que esto continúe así y podamos seguir entregando premios, pero sobre todo podamos seguir disfrutando como sociedad de sus esfuerzos y su conocimiento. Muchísimas gracias. 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 Gracias.